¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un padre, encuentra el amor, se enamora, se podría decir que fue amor a primera vista, entonces va a tener una serie de eventos desafortunados que van a ir cambiando un poco su rumbo y sus metas, pero al final de cuentas es un personaje con muy buen corazón y con muy buenas intenciones, entonces las cosas van a ir poco a poco dándose para David y va a estar muy interesante. Controlando de mi personaje, de David y de Regina, los veo como Romy y Julieta porque es el amor imposible, es las dos familias que no se soportan, que se odian, que son enemigas de toda la vida y llegan estos dos seres que no son muy parecidos al círculo familiar y se enamoran por fuera y de pronto resulta que uno es hijo del enemigo y el otro pues está el hijo del otro enemigo, entonces ahí está más que nada el conflicto, es una historia de muchos intereses, de mucho poder, como lo dice el título, de mucha pasión. Soy Regina Montenegro, soy la hija de Arturo Montenegro y mi personaje es una mujer muy estudiada, muy inteligente, es la grande de las mujeres de la casa, bueno tengo una hermana chiquita que está completamente descarrilada, entonces como que trato como de ubicarla un poco, soy una mujer muy leal, muy justiciera, honesta, real. Da la casualidad que choca con David que la acabo de conocer apenas y me preocupa y luego pues mi hermana y Joshua que es mi prometido, son muy inconscientes y lo quieren dejar ahí, no lo puedo permitir. No, porque ante todo pues Regina sí es una persona un poco, que le echa un poco más de cerebro al asunto y se está viendo un herido ahí inconsciente, no lo puede dejar ahí jamás. Y resulta que es David Gómez Luna y pues obviamente como buena historia de amor, cada vez que ese hombre, que todavía no lo conozco y no sé bien quién es, lo tengo cerca, pues siento así como una electricidad en el cuerpo, chistosita. No sé bien el pleito, pero sé que no se lleva nada bien, es cosas de negocios, son como competencia y mi papá Arturo y Eladio, que es el papá de David, tienen ahí un rollo de estarse peleando los hoteles y los negocios y la verdad es que no entiendo, pero lo que sí sé es que Eladio nos ha hecho bastante daño, bastante, y le ha bajado muchos negocios a mi papá y lo ha perjudicado y yo la verdad es que considero que mi papá es un hombre muy bondadoso, una buena persona, no entiendo como por qué alguien tendría que estar teniendo un pique con él. Que esperen muchas cosas y las encuentren y las reciban, porque este personaje a mí me ha dado muchísimo, aunque llevamos poco tiempo grabando, la verdad es que ha sido bien rico en historia, en emociones. Estuvo muy loco porque yo estoy probándome vestidas de novia, mi mamá y mi hermana como siempre llevándome la contra y la verdad es que sí me hacen sentir bastante mal, porque imagínate que tú te pones un vestido, es tu momento, te sientes eufórica y sales y ni siquiera tienen el tacto para decirte que se te ve mal y es como, ¿cómo te vas a poner eso? ¡Qué vergüenza! Y la verdad sí, llegó un punto donde me sobrecargaron, entonces me sentí muy impotente, salgo corriendo, pero pues en la desesperación, tontamente, porque hasta me crucé la calle sin ver de que quieres huir y en eso, ¡pum!, choqué contra algo y era un alguien, y era David, ¿no?, y le caí encima que obviamente te da vergüenza, estás llorando y es como, ¿qué acaba de pasar? Como que no procesé bien, caímos muy románticamente, en ese momento no fue tan romántico porque realmente caímos y de pronto él me dice que una novia, porque me veo vestida de novia, siempre tiene que estar feliz y sí es cierto, nadie me puede arruinar mi momento, yo estaba permitiendo que mi hermana y mi mamá me lo arruinaran cuando no deberé, ¿no? y este, y me dio como ese motivo, esa motivación para decir, sí es cierto, nadie me tiene que arruinar esto, ya le agradecí, me fui, pero como que ahí todavía no capté, sí sentí muchísimo, pero no capté bien qué estaba pasando, ahí nos conocemos, así me conoció, como novia, vestida de novia, justamente estaba yo huyendo de mi destino para encontrarme con mi verdadero destino. Gracias.